Quiero comenzar agradeciéndoles por acompañarnos esta mañana en la que estamos complacidos en presentar oficialmente una nueva herramienta digital que a partir de hoy facultará y simplificará el trámite de ingreso a El Salvador a toda persona extranjera que desee viajar a nuestro país y que, según su nacionalidad, requiera una visa consultada o consular para ingresar al territorio nacional. La creación de este nuevo proyecto se suma a todos los esfuerzos de modernización que realizamos desde las distintas carteras de Estado, cumpliendo con el compromiso y la visión de nuestro presidente Nayib Bukele en querer transformar las instituciones y los servicios que estén a la altura de los nuevos tiempos. A partir de este día, el gobierno de El Salvador, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, pone en funcionamiento la nueva plataforma en línea, elsalvador.fei.migracion.gov.esb. Así que, mil gracias por ese intercambio de datos. Esto nos va a servir muchísimo a nosotros para tener de primera mano un sistema ágil. Y, obviamente, le estaba comentando al director, eso nos va a resolver todas las cartas que te mando, pidiendo permiso especial por todos los competidores o por todos los participantes, porque a nosotros nos buscan no solo, como digo, del sector público, sino que del sector privado, se acercan porque una de las primeras cosas, y yo quiero insistir en esto, es precisamente facilitarle al visitante o al participante de un seminario internacional, de un evento corporativo, el ingreso al país. Y, obviamente, como dijo el director de Migración, ellos también tienen que cuidar tanto los puertos y aeropuertos y fronteras de nuestro país, quienes entran y, obviamente, cumplir con el cometido de tener al turismo como uno de los pilares principales del Producto Interno Bruto, y que, obviamente, yo siempre digo, el turismo nos trae muchas cosas bonitas, pero también nos puede traer otras cosas. Entonces, siempre tener ese cuidado y tener este sistema, director, de verdad, le agradezco, no sé cuántas veces le he agradecido esta mañana, nos va a facilitar y nos pone también a la altura de los países en desarrollo. Estamos avanzando en esa línea de modernización, de transformación. La instrucción que recibimos del presidente Nayib Bukele no fue una instrucción de administrar la cosa pública. La misión que tenemos es de transformarla. Porque nada de este El Salvador de los últimos 30 años ha valido la pena en materia de construcción de un Estado con la valentía y con la dignidad que tenga la capacidad de darle seguridad, de dar herramientas a nuestros jóvenes, de generar estas condiciones para que el país sea apto para visita. O ustedes se pueden imaginar quién quería venir al país con una tasa homicida de más de 105 homicidios por cada 100.000 habitantes. Impensable. Nadie en su sano juicio miraba a El Salvador. Y gracias a esas transformaciones no estamos administrando la seguridad pública. No estamos copiando ningún programa de gobiernos anteriores fallidos. Estamos transformando esa seguridad que ahora enarbolamos. El Salvador de los últimos 30 años